¿Qué pasaría si te usaran como sujeto de prueba para aberrantes y perturbadores experimentos en donde termines con una apariencia deforme y bizarra? El día de hoy hablaremos de uno de los casos más interesantes y perturbadores vistos en internet. Happy Meat Farms, que a simple vista se trata de una compañía encargada de producir alimentos a base de carne que presume de darles un trato digno a los animales y hasta cierto punto todo parece ir muy bien hasta que nos enteramos que en realidad se trata de una compañía con una cara opuesta bastante turbia donde se realizan experimentos sumamente crueles con seres vivos y por supuesto que incluyendo humanos. Estos experimentos son denominados modificación de genoma avanzada, en otras palabras modifican el ADN del sujeto de prueba de una manera perturbadora. Por estos experimentos generalmente tienen resultados los cuales son muy grotescos a la vista. Por ejemplo, este ser salió como experimento en un hombre que supuestamente fue voluntario de 51 años de edad. Este otro de 41 años, el cual según ellos y entre comillas tuvo un cambio ligero, teniendo parecido a Long Horse y a Smile Dog. Otro experimento realizado en un hombre de 25 años, pero este es curioso porque no se tiene ninguna evidencia, únicamente se tiene un audio aterrador. O este que considero uno de los más perturbadores, el cual se trataba de un hombre de 32 años que fue un empleado que desobedeció a sus superiores y como resultado, pues fue lo que ves en pantalla, teniendo deformidades las cuales le han quitado todas las cualidades humanas. Ahora pareciendo un verdadero monstruo. A pesar de esto, dicha empresa tiene el cinismo de declarar como exitosos varios de estos aberrantes experimentos. Hablando de las instalaciones o los lugares donde se desarrollan todos los experimentos en estos seres, suelen parecerse a los backrooms, debido a la quenopsia que nos produce ver todos estos lugares vacíos y sombríos, donde incluso sientes incomodidad de tan solo ver las imágenes. Pero por si pensabas que estos experimentos tan horribles solo se limitaban a humanos, también existe la experimentación en animales, teniendo el nombre de modificación de genoma número 43, los cuales como era de esperarse, también tienen resultados que pueden llegar a ser perturbadores. Como es el caso de este pollo de 17 días de nacido, el cual gracias al cambio de ADN, ha sufrido un crecimiento desmedido y deformaciones, al punto de dejarlo irreconocible. Esta vaca de 15 meses, la cual luce con varios tumores en todos lados, y el más perturbador se trata de un toro, el cual escapó al finalizar el experimento. Quiere decir que actualmente está libre, merodeando por algún lugar del mundo. La única foto que se tiene de él es esta. Curiosamente existe una criatura a la cual no se sabe mucho, que ellos denominan Mother. Esta se le ve devorando un extraño bulto de carne en un video. Al entrar a su sitio en internet, podemos ver una página a la cual se ve bastante real y seria, con cosas que aluden a la salud y a la manera en la que ellos cuiden responsablemente a los animales. Además de un video bastante profesional sobre lo que esta empresa intenta hacer superficialmente, presentándolo todo con una buena cara. Su historia es que fue una empresa fundada en 1989, con una señora llamada Ramona Vines, heredó un terreno enorme en Florida. Esta persona tenía un disgusto por el maltrato animal en la industria alimentaria, así que su misión era tener una granja donde se les diera una mejor calidad de vida a estos animales. Happy Meat Farms Es uno de los ARGs mejor elaborados vistos hasta el momento, incluso podría llegar a ser creíble, ya que se especula que existen experimentos secretos, reales, realizados en sujetos de prueba, para diversos motivos, como armas biológicas, como en Resident Evil, hasta los de la industria alimentaria. Pero es definitivamente muy interesante cuando observa los resultados de diversos experimentos. Tiene algo que me recuerda a la fundación SCP, las criaturas de Trevor Henderson y los Backrooms. Happy Meat Farms es un lugar que esconde muchos misterios y curiosidades que están esperando a ser expuestos, y que estaría muy bueno hablar sobre cada uno de sus experimentos más adelante. Si el video te gustó, te agradecería mucho tu preciado me gusta, y no olvides comentar, ya que sus comentarios son sumamente importantes para mí. Les mando saludos a los siguientes suscriptores. Ramp OK Pro Brian626 Youtube Slendytubes 3 Milchoco Roblox FNF Autito Pro 30 Arriba Otakus Y para Diamantina Inspiración Arriba Otakus Estad Mira